PUSIERON A PRUEBA EN LA CHINA, LO PUSIERON A PRUEBA NADA MENOS QUE LA PRIMERA CICLOVÍA AÉREA, SE CONSTRUYÓ BAJO LOS CARRILES DE AUTOBUSES RÁPIDOS A 15 PIES DE ALTURA Y FUNCIONA DE 6 DE LA MAÑANA A 10 DE LA NOCHE, SE CREÓ PARA PROMOVER EL TRANSPORTE VERDE, MUY BUENA INICIATIVA, LA CICLOVÍA ESTÁ DISEÑADA PARA ACOMODAR HASTA 2000 BICICLETAS POR HORA Y CUBRE CINCO DISTRITOS PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE CHIAMEN, ASÍ QUE... . YO NUNCA LE HE LLEVAO DOCTORES A MUJER.